Sopostura 5 Perro Arrodillate y apoya las manos y los pies en el piso. Las manos tienen que estar a la altura de los hombros. Abrí bien los dedos de las manos y apoya bien los dedos de los pies. Estirá las rodillas despegándolas del piso y levantá la cola todo lo que puedas. Move con cuidado la cola como hacen los perros cuando están contentos. Ladrá. Inventá tu propio ladrido mientras estirás la espalda. Levantá un pie y luego el otro para hacer equilibrio. Te va a ayudar a cargar energía y a concentrarte.